Hola, soy Félix Pazos Bueno, el skate yo lo conocí por medio de un amigo que se llamaba Philip que practicaba al lado de mi casa en la Universidad de Concepción Bueno, después del skate a mí me gustó y dejé lado algunos deportes que yo igual practicaba en el mismo tiempo a veces y nada, desde ahí no paraba a andar hasta hoy en día Lo que más me gusta del skate es que es un deporte que no requiere muchos recursos para poder uno mismo hacer sus propios obstáculos como pueden ser cajones, fierros y bueno, si uno no tiene esos recursos también uno puede concurrir a la calle y buscar su propio spot, como escalera, lo que sea Pero igual hay varios lugares que yo he podido visitar gracias a los tours que ha hecho la marca Gangsta a lo largo de todo el país, en varias ciudades ya que he pasado y bueno, también he tenido la oportunidad de conocer Barcelona desde Agonte fuimos con todos los chicos del team y bueno, fue algo realmente impresionante poder conocer los spots que salían en vía gringo, vía europeo y al mismo tiempo obsesionar con grandes caras que uno conoce a nivel internacional de skate profesional El truco que más me gusta o mi truco favorito yo diría que es el Flip Français y bueno, yo creo que todos los trucos que tienen relación con Flip son los que más me gustan ¡Suscríbete al canal! Y cuando tengo tiempo, me dedico también a mi otro joven que es el Tuning y modificar mi auto Y también le quiero dar las gracias a mi familia a la familia de mi bolola mi propia bolola porque siempre me han apoyado en esto, en el skate en este deporte Bueno, le quiero decir a todos los chicos que practican no solo skate sino también el reporte que sigan practicándolo con toda su fuerza y energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!